chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su día de juego y aquí nos encontramos en esta ocasión con información o noticia informativa con respecto al modo zombie de cut móvil cuando va a salir oficialmente a qué hora es que va a salir oficialmente ahí hay una nota en la pantalla eso es actualmente tú entra en el web y te sale mañana a darlo todo en el asedio de los no muertos dicen mañana eso es para el servicio europeo dígase que en algunos países de europa tienen así seis horas y 67 horas de diferencia entonces ya cuando salen para esos países es otro día mientras que nosotros todavía estamos en el día anterior por eso es que estos vídeos se los subo con respecto a darle la información exacta que vayan y me sigan en mi instagram en mi instagram yo siempre posteo un cronómetro ese cronómetro va a indicar la hora exacta para cada país el juego sale siempre al mismo tiempo para todo el mundo lo único que cambian son la hora porque cada país no no tenemos hora de diferencia incluso para latinoamérica tenemos hora de diferencia aunque en latinoamérica sale un día antes pero eso no significa que sale primero sino el horario es diferente entonces tú vas ahora mismo a mi instagram y vas a encontrar un post donde tiene un cronómetro del modo zombie diciendo cuánto falta para que salga dígase que si tú ibas en argentina y tú tienes la 3 de la tarde y el cronómetro dice faltan 5 horas pues tú calcula 5 más 3 son 8 viene saliendo a la 8 de la noche para tu país la hora exacta para la república dominicana es 8 de la noche argentina viene siendo la 9 de la noche colombia y unos países similares viene siendo como las 7 de la noche méxico viene siendo más o menos la 3 4 de la tarde entienden entonces cada país que tiene un horario diferente en mi historia va a ver un cronómetro que le va a marcar cuánta hora le falta para que salga así que vayan a mi historia de instagram de un follow y chequeen la historia donde yo tengo posteado la hora exacta de salida el modo zombie como pueden ver acá a la derecha no está disponible brevemente va a salir falta más o menos seis horas para que salga pero vaya mi historia de instagram de un follow y manténgase activo e informado manténgase activo informado conmigo con respecto a todas las novedades que pasan en carlos duty porque algunas veces la hora son pospuestas por ejemplo el pase de batalla pues pusieron la hora y bueno ahí yo di la información automáticamente para que algunos no se vayan a volver loco hay aunque no salió nada que no hay nada que esto y que el otro no se desesperen simplemente a la hora exacta cuando sale actualicen el juego cierren todo actualicen para que ustedes puedan acceder siempre a lo nuevo al nuevo contenido dicho esto también saben que tenemos en las armas nuevo desafío de completista dígase camuflaje en lo camuflaje en lo completista usted pueden ver por acá el nuevo de materia de el oscuro del modo zombi es una materia estática no se mueve como la de corvo a la que tenemos en los juegos de pc y consola pero está bastante bonita para desbloquear esta materia anteriormente estaba aquí el desafío es que a matar 50 zombi en el modo asedio difícil en seis partidas completadas pero lo quitaron en la última actualización y no se ve nada pues vamos a ver cuando salga el modo zombi a ver si era ese el desafío o lo van a cambiar de todos modos yo le voy a subir al canal la guía de cómo conseguir el materia de este el oscuro para las armas de una forma más rápida fácil y sencilla así que vamos a darle caña otra cosita que está pasando con los jugadores de emulador lo que jugamos empecé con emulador tenemos problemas para jugar el battle royal no podemos jugar battle royal porque cuando no es que la partida se crashea y te saca pues no te deja apuntar no podemos apuntar con el clic derecho como lo hacemos normalmente no podemos recoger algunas veces la sensibilidad del mouse se bugea y no te deja moverte para ningún lado y es una auténtica es un auténtico disparate ahora mismo jugar battle royal es con respecto al emulador cuando salió la última actualización y hasta que no arreglen eso nosotros lo demorador por ejemplo en mi caso yo no voy a jugar battle royal porque me siento súper incómodo para yo poder jugar battle royal tendría que cambiar el teclado o sea cambiar la temática del apuntado y todo esto y poner teclas asignada en el teclado y pues no estoy para eso no me gusta jugar así me gusta jugar con el comando original y pues como no está pues voy a esperar hasta que salga yo espero espero que el modo zombi esté bien para poder jugarlo y así poder traerle la guía de lo contrario pues me quedaría en shop con respecto al juego bueno chicos hasta aquí este vídeo espero le haya gustado no olviden suscribirse activa la campanita para recibir las notificaciones no olviden seguirme también en twitter donde toda esta noticia también la posteo así que un abrazo gracias por el apoyo y la colaboración chau chau